¡Dios! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡He matado un RC de rebote! No sé si la habéis visto, pero me salen a ti. Bastante potente. ¡Hala! ¡Qué malo soy con el sniper! ¡Me estaba cambiando la inserción de ese tipo! ¡Joder! Vale, de momento vamos ganando, a ver si tenemos oportunidad de intentar una clickcam. Y hoy me siento bastante fresco con Black Ops 1, eh. Ya viéndome sacado una triplato Macao. Y posiblemente, podría haber sido cuafit, si no iba para allá junto Macao. Creo que me puede salir cualquier cosa a día de hoy. Vale, vamos a esperar aquí, a ver si seguimos matando. Ya vamos a 74, igual nos remontan. Me voy a esperar aquí, eh, para la clickcam. Me voy a esperar aquí. Putos de respuesta en el aire. Ya nos preguntan, ¿verdad? No nos preguntan, no nos pueden preguntar. ¡Dios! 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 ¡Joder! ¡Habría sido a Cross Killcam, tío! ¡Habría sido a Cross Killcam! ¡Habría muy amado! ¡Habría muy amado! ¡Habría muy amado! ¡Habría muy amado! ¡Rabia da! ¡Que pase esto! Vale, un mapita que no sea mejor de todos, pero también es muy disfrutable. Vale. Vale. Recogemos cositas. ¡Quita! Tiramos su AV. Matamos a este. Por aquí vienen. ¡Ah! Es lo que le pasa a este juego, tío. Es lo que le pasa. Que parece que tiene dos personas ahí súper fáciles de matar. Vale. 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 Vale, 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 vale. Estoy enchufado, eh. Estoy enchufado. Estoy enchufadísimo, chicos. Y si yo voy a pegar esa... En este juego, cuando matas a un tío más o menos de una distancia así un poquito lejana, ya... Ya bastante complicado, eh. ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡En 2023 me saco un aquafit limpio a Tomajao! ¡Madre mía, nene! ¡Pero qué es! ¡Pero qué es! ¡Qué acaba de pasar! Esto... Esto yo no me lo esperaba. ¡Pero qué coño ha sido esto, chicos! ¡Pero qué coño acaba de pasar! ¡Pero qué coño acabo de hacer! Esto es... Chicos, un aquafit a Tomajao en este juego es muy difícil. Es muy difícil. La gente que juega a Tomajao sabrá a lo que me refiero. De ahí mi reacción. Porque sacarte un aquafit aquí no es como si me la saco en blanco 2, en blanco 4, en blanco 3. No, no, no. ¿Qué coño? Aquí es muy difícil, chicos. Y me he sacado una pedazo de aquafit bastante rápida. ¡Joder! Eh... Increíble. Si ya es difícil sacarte la Tomajao... A balístico no os imagináis cuánto es de difícil. Me siento... Me siento muy, 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 muy bien. ¡Vámonos! ¡Ojito que me hago una killcam, eh! No va, si me llevo a pegar una cross. ¡Apaga y vámonos! Por favor, hacerme un clip... Hazme un clip misterio si puedes de la... de la aquafit, tío. Y me puse a buscar temblas o... No, y... Sí, me lo dijiste, me dijiste, me encontraste, eh. Eh, sí, me encontré, pero para la poca gente que había, me venía, tío. Sí que es verdad que te costó, te costó un rato, eh. No, me costó un día. El primer día no me dejó. El facherito. Buenas noches. El primer día no te dejó, pues mira, al final... Yo os lo digo siempre. Siempre que me... Siempre que algún suscriptor me busca... Y me encuentra... O sea, siempre... Es muy fácil que me encuentre hoy en día, porque hay muy poca gente. Y luego, si me encuentra, siempre... Siempre juego con vosotros, vamos. Vale, 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 vale. Este es algo que... Dios, que era bueno, eh. Qué lástima, me podría verse con aquapita ahí. Mira, pesa con obesat, eh. Joder. O puede ir a... A hacer cualquier desgracia. Para la conexión que tengo y los lagazos que me pega, que voy a dos líneas... Muy bien esta partida, eh. Muy bien. Y fijaos la killcam que me voy a hacer. Esto sí que no se lo esperaba nadie. Me cago en la mar. Antes me he hecho una... Una... Una cross... Justo en la baja... En la baja 74, macho. Qué lástima. 3... 2... 1... Qué lástima que me hayan matado a ese, eh. Creo que si lo llevo a matar yo, me sacaba la coafit. Voy a intentar coafit. Cuidado, eh. No matéis ahora, no matéis. Cobra ligado el camino. Avión espía listo. Ah, qué lástima. Qué lástima porque me podía besar con la coafit, eh. Si llega a ver uno más. Si llega a ver uno más ahí, me sacaba la coafit bastante fácil. Encima he tenido besar para ver dónde estaban los que... Chicos, estoy yendo muy bien. Me siento muy potente. Me siento que no fallo bala. Y es difícil no fallar bala en este juego, eh. Porque... Killcam, eh. Killcam. Killcam, chicos. Mato a uno. Killcam. 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 Avión espía listo. Avión espía enemigo. ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡He matado! Un RG de rebote. Con el Tomahawk. Y luego, con el siguiente rebote... ¡Me he cargado a uno, tío! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! Esto, tío, hace años muerto, ¿no? Esto hace años... Esto lo meto en un montaje en plan... ¡Soy un puto bestia, tío! ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Ojito bestia! ¡Qué coño acaba de pasar! ¡Madre mía, nano! ¡Me hago una puta paja de rebote a un... ¡A un NPC! ¡Y luego mato a un tío de rebote con el Tomahawk! ¡Madre mía, nano! ¡Qué barbaridad! ¡Eso no es normal! ¡De verdad que eso no es normal! ¡Madre mía! ¡Se me ha acelerado el cuerpo y todo, chicos! ¡Se me ha acelerado el cuerpo y todo, tío! ¡Juro que se me ha acelerado el corazón, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Yo estuve aquí! ¡Es increíble esto, hombre! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Qué sobrado, ¿no? ¡Huerto, nano! ¡Y...